Señora presidenta, señor García Gea, usted es una persona inteligente y aunque quizá usted no sepa de derecho, en su partido hay buenos juristas que seguramente le habrán informado a usted de lo que seguramente va a decir el Tribunal Supremo. Yo entiendo que usted tenga que decir aquí lo que tiene que decir, pero fíjese, en España hay separación de poderes y hay independencia judicial. A pesar de ustedes, señoría, ¿y sabe por qué le digo a pesar de ustedes? Ustedes antes decían, cito literal, vamos a controlar por detrás el Tribunal Supremo. Lo decían en privado, pero es que ahora lo dicen en público. El domingo, en un periódico de derechas, su cargo público más importante, la señora Ayuso, decía abiertamente la oposición al gobierno de coalición soy yo el rey y el poder judicial. ¿Usted es consciente de la temeridad de esas declaraciones en un periódico de derechas por parte de la señora Ayuso? Me va a permitir que le dé un consejo paradójico viniendo de un republicano. Dejen ustedes de atacar a la jefatura del Estado. Si el señor Manuel Fraga Iribarne, que era muy de derechas pero muy inteligente, viviera y viera que aparecen ustedes en un vídeo con Germán Terz defendiendo al rey, les echaba del partido no por fachas, sino por su enorme cretinismo, señoría. Lo que yo le puedo decir aquí es que este gobierno va a defender el Estado de Derecho, la independencia judicial y las instituciones. Muchas gracias, señoría.